Muy buenas chicos, aquí estamos de nuevo con un vídeo para el canal, en esta ocasión traemos un trucazo para transferir indumentarias de un personaje a otro sin borrar absolutamente nada, sin perder absolutamente nada, sin modo creador, sin modo director en 5 minutos, fijaros bien en estas máscaras de los cuernos, primero de todo me gustaría que con el personaje masculino vayáis a la tienda de máscaras y comprobéis que la tenéis, antes de hacer nada, porque hay gente que no la tiene es una máscara festiva que regalaron en su momento y el que no la cogió probablemente no la tenga bueno, vamos a empezar con los pasos, son indumentarias para el personaje femenino por lo tanto vamos a empezar con el personaje femenino, aquí os estoy enseñando las indumentarias que tengo ahora mismo antes de hacer el truco, para que veáis que no tengo ninguna vamos a ir a una tienda de ropa y nos vamos a poner una indumentaria estándar de poligonera vale, muy fácil, nos ponemos esta indumentaria, la guardamos ponéis el nombre que queráis y nos vamos a hacer un asegurado guardado, vale para que nos salga la bolita naranja abajo a la derecha repito, es un trucazo primero todos asegurados de tener la máscara y si es así, tenéis infinidad de oportunidades de mezclar indumentarias es una pasada, llevo dos días enganchadísimo me lo dijo un gran amigo, que va a salir en este vídeo por supuesto porque yo no sabía nada de esto y él me ha estado guiando, aparte que me lo dijo me ha estado guiando porque él ya tiene un poco el callo sabe un poco como son las indumentarias y de verdad, muchísimas gracias porque esto yo no lo he visto por ahí y creo que la gente debería de saberlo vale, aquí ahora vamos a asegurar el guardado que nos salga la bolita naranja abajo a la derecha ahí es importante que aseguréis los guardados una vez que hacéis aquí y en el hombre las dos indumentarias, vale bueno, repito, desde aquí mil gracias no he la vía por decirme este glitch por explicármelo todo bien y la verdad que es un trucazo muchas gracias amigo vale, aquí una vez que tenemos asegurado el guardado la indumentaria, digamos vamos a ir a cambiar de personaje repito, no vamos a perder nada no tengáis ningún miedo, vale yo mirad, tengo ahí las indumentarias el personaje principal, las de 6wizard no se pierde absolutamente nada, vale y no es nada lioso de estarse horas en el modo director de borrar en modo creador, nada ya veréis que fácil yo os voy a sacar aquí dos indumentarias pero es que podéis sacar miles luego al final del vídeo me he juntado con el amigo Noel Avila y os vamos a enseñar unas cuantas indumentarias sobre todo que tiene él que lleva ya varios días trabajando en este glitch es importante la máscara, vale solo pasan esas máscaras son las de los cuernos hay en varios colores son la misma pero en diferentes colores da igual, vale, cualquiera vale, bueno, aquí estamos con os voy a enseñar también las indumentarias que tengo aquí para que las veáis, vale y nos vamos a dirigir a una tienda de ropa importante a la tienda de ropa me tengo que cambiar la indumentaria para no entrar con la bolsa porque si no, no te deja hacer nada y en la tienda de ropa vamos a empezar con el glitch vale, de una en una van las indumentarias pero es rapidísimo ya veréis rapidísimo y facilísimo la verdad que me he quedado sorprendido vale, vamos a la tienda de ropa voy a cambiar de indumentaria para que me dejen andar en la ropa y primero de todo la primera indumentaria que vamos a sacar vamos a ir a las de arena war especiales y vamos a ir a los trajes de los espaciales esos eso es de esos nos podemos poner cualquiera, vale todos valen el único inconveniente de esos trajes es que valen 300.000 vale, pero la verdad que quedan guapas las indumentarias luego voy a sacar otras con ropas normales que cuestan menos dinero para que veáis lo que valen todas bueno, todas hay algunas prendas que igual no pasan pero todo es ir probando, vale entonces están los joggers todos los joggers todos los joggers militares pies luminosos del body festivo hay muchas cosas, vale este es con partes de arriba de body festivo por ejemplo esto es de de viajero espacial vale, nos compramos la que queramos y la vamos a guardar en un espacio o sobre escribimos otra vale, así que tenemos que tener el personaje principal un espacio para guardar las indumentarias y pasarlas vale, con un espacio vale una vez que la tengamos nos vamos a dirigir a la tienda de máscaras a comprar la máscara que es de verdad lo que hace que la indumentaria pase de un lado a otro vale ahora cuando vayamos a la tienda de máscaras y nos la pongamos nos quitará automáticamente este traje y tendremos que ir al telescopio a buguearlo para que se queden las dos cosas juntas vale, ahora lo vais a ver vamos con la máscara al telescopio pasamos corriendo flechita derecha se quita la máscara y nos ponemos la indumentaria esta para que se bugue todo vale ahora vais a ver que me desaparece cuando pongo la máscara cualquiera de estas, vale de los cuernos cualquiera de estas vale perfecto vamos al telescopio a buguearla con la indumentaria vale corremos flechita derecha se nos quita la máscara vamos a para el táctil estilo y seleccionamos la indumentaria que acabamos de guardar vamos al círculo para salir del menú y andamos un poquito y se van a buguear las dos partes vale cuando lo tengamos vamos a la tienda y vamos a guardar la indumentaria así siempre aseguraros de guardarla antes de sacarla vale importantísimo si no, no vale para nada aquí guardamos la indumentaria y cuando la tengamos nos tendremos que dirigir a la contrarreloj que ya sabéis que de vez en cuando la van cambiando de ubicación en el mapa vale estos días está un poquito más cerca de la ciudad ahora está un poco más lejos pero bueno ahí no muy lejos hay una tienda yo estoy yendo con el buzar no sé cuero sé o como queráis vaya vale nos ponemos en la contrarreloj con un vehículo de la calle flechita derecha para iniciarla y cuando esté iniciada options online elegir personaje así de fácil es el truco ya estaría vale es así de sencillo vamos ahí a cambiar personaje y ya solo tendremos que seleccionar el personaje secundario la chica que es a la que le estamos pasando las indumentarias y aparecerá con la indumentaria vale ya solo tendremos que ir a guardarla truco facilísimo de verdad aprovecharlo hay miles de combinaciones posibles es una barbaridad yo desde que me he enterado hace un día y medio estoy sin dormir tengo un montón de indumentarias guardadas y de todo y bueno voy probando otras las borro vale aquí seleccionamos el personaje femenino y automáticamente vamos a aparecer con la indumentaria y no nos está borrando nada del principal nada del secundario vale ahora si os gusta la guardáis si no os gusta os ponéis otra vez la poligonera y volvéis a probar otra indumentaria vale yo así estoy haciendo todo el tiempo voy probando así voy voy sabiendo qué tipo de prendas es cada cosa aunque mi amigo no de la villa me está guiando muchísimo fijaros esta indumentaria con la parte de abajo de arena war tipo jogger parte de arriba del body festivo luego yo a esta por ejemplo le he bugueado un gorro y una máscara ahí ya podéis hacer lo que queráis un paracaídas que es increíble vale vamos a ir con segunda indumentaria vale solo voy a sacar dos solo voy a sacar como hago dos luego voy a mostrar alguna más vale esta me ha gustado un montón fijaros bien en los números de las partes que si la queréis hacer de las partes que vale este es el pantalón quedaros con todo las botas tácticas veneno estas son para los zapatos luminosos esos del body festivo por ejemplo vale esta camisa que es la que ha hecho que tengamos el solo el pecho al aire y el resto un poco descubierto con la pulsera que le vamos a poner vale le ponemos los guantes estos también vale si queréis esta indumentaria la verdad que me ha quedado muy muy guapa además esta me ha salido a la primera ahí así un poco a voleo vale probando cosas y me ha gustado mucho aquí le ponemos esta el brazalete este vale y cuando la tengamos importante la guardamos y nos volvemos a ir a la contrarreloj vale vamos a guardarla y nos dirigimos a la contrarreloj y misma operación coche de la calle nos situamos encima flechita derecha para iniciar la contrarreloj options online elegir personaje cambiar personaje y seleccionamos la chica vale así todo el tiempo es súper rápido o sea es una forma de que puedes estar probando todo el tiempo seguido muy muy rápido vale aquí vamos a la contrarreloj online cambiar personaje ya veis que son pasos facilísimos vale facilísimos para gente que no quiere dedicar tiempo al modo director que es un montón de horas que no quiere borrar nada con el modo creador esto es rápido rápido vale luego si os vais haciendo fotos a las instrumentarias para ver lo que lo que os va equiparando cada prenda vale que es lo que estoy haciendo yo vamos tirando fotos noela me está guiando mucho con todas las prendas porque él ya sabe bastante vale pero podéis sacar todos los joggers ya os iré subiendo vídeos vale podéis sacar todos los joggers de colores para la chica todos los joggers militares luego hay también algunas que ha sacado noela con el pantalón de hacker luego otras con los pies invisibles hay muchas ahora vais a ver unas cuantas que os vamos a mostrar vale aquí tenéis la que acabo de crear esta me ha encantado vale parte invisible luego le he puesto un paracaídas y luego seguramente pues le pondré algo en la cabeza que no lo he incluido en el vídeo para que no se alargue vale ahora vais a ver pecho se halla al aire con el tatuaje el pantalón ese tipo de jogger con los zapatos luminosos esos la verdad que guapísima me ha encantado vale ahora le he puesto un paracaídas de Irlanda y luego ya más adelante pues le haré algún bolo en la cabeza con máscaras o cascos vale y ahora me voy a juntar con mi amigo Noel Abilla que es una persona excelente y os voy a enseñar algunos conjuntos que ya tenemos hechos vale que ha hecho él sobre todo yo solo he sacado aquí solo he sacado tres aunque he estado haciendo muchos estos días pero bueno muchos he borrado también vale desde aquí un saludo enorme para él que es un crack muchas gracias y aquí tenéis los conjuntos vale y aquí va a terminar el vídeo estos días estaré probando cosas seguiré probando si tenéis alguna duda de prendas me podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo os voy a contestar a todo vale y ahí veis también los joggers con aletas que he sacado bueno cualquier duda que tengáis de prendas me preguntáis si yo no lo sé se lo preguntaré a mi amigo vale espero que os haya gustado el vídeo sea así suscribiros activar la campanita de notificaciones para estar siempre avisados de los vídeos que subo dejar un comentario positivo para que siga subiendo contenido de este tipo y hasta el próximo vídeo amigos darle caña darle caña un comentario de la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.